Miquel Rius, 37 años, variándola, ingeniero industrial de formación y profesor de instituto, la cerveza, verde, dazón, media, no parvier, stone, la última mañana de septiembre, 8, Cerveteca, Chinook, Mediona, Vorevs de Molen, Buena Gente, Obelix, Cerveteca, Chinook, Mediona, Vorevs de Molen, Buena Gente, Obelix, de Molen, Buena Gente, Obelix, Lubricante Social, por excelencia. No somos nada de la Apoya Records. No somos nada, no somos nada. La autobiografía de Lucio Artubia. Sospechosos habituales, repetimos. Joan Fion. Hace poco y con cerveza por medio. Siempre. El festival sorpresas, sobre todo los casques, el casque corner, cerveza en Real Ale. Muchos cerveceros invitados y actividades muy atractivas. Vale. Ahora. ¡Ah!